Bueno, por tercer año consecutivo desde la Subsecretaría de Cultura de la Provincia estamos entregando esta distinción que son las orquídeas de plata dirigidas o destinadas a mujeres destacadas de la cultura misionera, gente que ha hecho su aporte durante muchos años y que muchas veces está de manera invisibilizada, merece ser reconocida y bueno, desde hace tres años venimos, hemos establecido este premio, esta distinción que por suerte ha sido institucionalizado a través de la Honorable Cámara de Representantes, a través de un decreto del ingeniero Rovira que va a perdurar por los años que tengamos de vida en esta querida provincia de Misiones, así que cada año durante el mes de marzo, 10 mujeres misioneras serán destacadas por su labor y su aporte cultural. ¿Quiénes son las destacadas de este año particularmente? Bueno, entre las 10 destacadas, Delia Paladea, que es la responsable actual de la Casa Museo de Horacio Quiroga, que viene trabajando muchísimos años junto a su familia en forma desinteresada, sosteniendo ese espacio tan importante para el patrimonio y la cultura de los misioneros, un espacio muy visitado por el mundo entero. Patricia Gaona, que es una cantante. Elsa Leonor Pasternik, escritora, ha hecho investigaciones interesantes también sobre la vida de Horacio Quiroga. Erika Mockdans, Teresita Sesmero. Teresita Sesmero, que es la profesora de danza y que este año su academia cumple 50 años de vida y Teresita sigue enseñando, sigue preparando y sigue soltando a sus bailarinas a todo el mundo. María González, la arquitecta muy reconocida, patrimonialista, que ha investigado muchísimo y que ha hecho estudios relevantes sobre las ruinas jesuíticas de Santa Ana y Candelaria. Liliana Daviña, que es la precursora y la ideóloga de la Murga del Monte, de la Murga de la Estación, estuvo en la génesis de todo esto hace tantos años y nos parecía interesante con el grupo que selecciona a estas mujeres todos los años. La hermana Miguel Afelleca, que es una monja que ideó, sostuvo y sostiene el Museo Ucraniano en Apóstoles con un bagaje cultural de los inmigrantes impresionante. María Angélica Amable, una gran investigadora también, ex docente, ex directora del Instituto Montoya, que viene trabajando en la Junta de Estudios Históricos. Y una colega de ustedes, que es difusora de todo lo que tiene que ver con lo cultural y que es la responsable de un programa que se llama Testimonios, los que eligieron misiones, que es Alicia Zoroca. ¿Cuáles son los requisitos, los pasos que se siguieron para seleccionar a estas 10 mujeres? Durante todo el 2018 se van solicitando a los municipios también que intervengan, que propongan, gente que ha hecho cosas por la cultura misionera. Comenzamos con una lista muy extensa y, bueno, había que seleccionar específicamente a estas 10 distinguidas del 2019, así que fue un trabajo arduo, teniendo en cuenta siempre el aporte que han dejado a la cultura. Muchas de ellas están, la mayoría siguen activas, siguen aportando, así que para nosotros va a ser un privilegio el 8 de marzo en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. A las 20 horas vamos a estar entregando una fiesta muy linda, un acto que tiene prevista una parte artística, una parte de danza, de música y, por supuesto, lo que significa que cada una de ellas individualmente suba a recibir esta estatuilla como un reconocimiento a su trayectoria. ¿Hay algún otro premio, algún otro reconocimiento además de esta distinción, que se le sume a la distinción en sí, digamos? Sí, nosotros, además de la estatuilla, que es algo muy fino, muy destacado, muy misionero también porque la figura, la estatuilla está hecha con madera nativa por un escultor que es de la ciudad de Oberá, Mario Kitagroski. La orquídea de plata que va incrustada en esa estatuilla está hecha por un orfebre de Oberá que es el señor Carlo Multinedu, que es el que viene haciendo las coronas de las reinas de la fiesta del inmigrante desde que empezó la fiesta, así que es muy reconocido, muy destacado. Por supuesto, cada una de ellas identificada con el nombre y, bueno, el certificado que amerita, que han sido o acredita que han sido cada una de ellas seleccionadas y distinguidas. Lo importante de este premio, no sé si llamarlo premio porque más que un premio es una distinción, un reconocimiento, es que las futuras generaciones deberán seguir entregando porque esto ha sido institucionalizado. Así que cada año 10 mujeres, van a ser muchas más, este año ya van a ser 30 en total. Ojalá las que fueron distinguidas 2018-2017 puedan acompañarnos, están invitadas. Se prevé la presencia del gobernador de la provincia en esta entrega de estas distinciones. Así que, bueno, agradecer a los medios de prensa que también hacen extensiva la invitación a toda la población, es entrada libre y gratuita, y puedan también allí estar en contacto con estas mujeres tan valiosas. Gracias. Gracias. Gracias.